Ratón de campo y ratón de ciudad de Eva Mejuto y Kiko da Silva Había una vez un ratón de campo que vivía en el tronco de un árbol. Le gustaba el aire limpio de la mañana, ver las estrellas y las nubes, las mazorcas de maíz y oír el viento entre las ramas. Cada noche, antes de dormirse, leía y releía un libro de viajes y soñaba con lugares lejanos. Allí era feliz, pero a veces pensaba Solo conozco el campo en el que vivo y todos los días hago lo mismo. El sol siempre sale por detrás de aquella montaña. ¿Qué habrá más allá? Así que un día se puso ropa limpia, cogió el libro y se fue a descubrir el mundo. También había un ratón de ciudad que vivía en una alcantarilla. Le gustaba el ruido de la gente, las luces brillantes de neón y el aroma a pan caliente. Cada noche, antes de dormirse, leía y releía el libro de viajes y soñaba con lugares hermosos. Allí era feliz, pero a veces pensaba Solo conozco la ciudad en la que vivo y todos los días hago lo mismo. El sol siempre se pone detrás de aquel edificio. ¿Qué habrá más allá? Así que un día hizo la maleta, cogió su libro preferido y se fue a descubrir mundo. Ratón de campo caminó y caminó hasta llegar a la montaña. Subió a la cima y pudo ver una ciudad enorme con casas que tocaban el cielo, como las que había en el libro. Parecía un campo de asfalto lleno de flores de piedra. Ahí quería estar yo, pensó, y bajó corriendo para llegar cuanto antes. Ratón de ciudad caminó y caminó hasta llegar a la casa más alta. Se subió al tejado y pudo ver un campo enorme con prados y ríos, como los que había en su libro. Aquello se parecía al parque de la ciudad, pero más verde y más grande. Ahí quería estar yo, pensó, y bajó corriendo para llegar cuanto antes. Cuando Ratón de campo llegó a la ciudad, ya era de noche. Vio las luces de los anuncios, oyó la música al pasar y olió la comida calentita. Nunca había visto nada igual. Cuando Ratón de ciudad llegó al campo, ya era de noche. Jamás se había fijado en la cantidad de estrellas que lucían en el cielo. Unas formaban figuras, otras brillaban mucho, e incluso algunas aparecían y desaparecían. Vio revolotear a los murciélagos y oyó a los grillos cantar. ¡Qué bien olía la noche en el campo! Nunca había visto nada igual. Ratón de campo buscó comida en la basura entre ratones, gatos y vagabundos. Se pasó el día atontado por el ruido de los coches y las prisas de la gente. Le gustaba la ciudad, pero sentía un cosquilleo en la barriga cuando recordaba su vida en el campo. Ratón de ciudad se comió unos granos de maíz, un poco de hierba y un trozo de manzana. Se pasó el día buscando qué hacer. Trepó a un árbol y llegó al río. Vio vacas, cerdos, peces... Le gustaba el campo, pero... Sentía un cosquilleo en la barriga cuando recordaba su vida en la ciudad. Al cabo de siete días, Ratón de campo ya no aguantaba. Los coches de acá para allá, las luces que mareaban, la comida grasienta, los pisotones de la gente. Echaba de menos el aroma a hierba fresca y le dolía el pecho de nostalgia. Al cabo de una semana, Ratón de ciudad ya se había aburrido de trepar a los árboles, de comer maíz y patatas crudas, de mirar las estrellas y de no tener nada que hacer en todo el día. Echaba de menos la comida de la basura y le dolía el pecho de nostalgia. Ese mismo día, Ratón de campo y Ratón de ciudad recogieron sus cosas y volvieron cada uno a su casa pensando... ¡Qué bonito es viajar y qué bonito es regresar! Y con el rín colorado, este cuento está acabado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!